... Eche usted, eche usted, eche usted, anísicos en el delantal... Eche usted, eche usted, eche usted, allá van, allá van, allá van... Hola, somos Mujeres con Raíz... ...y desde este emblemático lugar de Murcia, la Plaza del Cardenal Belluga... ...os invitamos al Festival Ethnomusic... ...el próximo 11 de mayo, nos vemos, un beso...